Hace unos días tuve la oportunidad de estar en la CONSAM, en la Convención Anual de Audiófilos Mexicanos. Y hay algo súper interesante, tuve la oportunidad de cubrir todo el evento y de poder compartir esta experiencia con un buen amigo audiófilo que se llama Valtier Mejía, que tiene un canal de audio que se llama La Otra Mirada del Audio. Él es ciego y tiene tal vez el mejor oído que yo haya podido conocer. Y lo llevé a la CONSAM para poner a prueba cada uno de los productos que se exponían en esta convención, dado que su oído sobrenatural podía darnos una opinión mucho más acertada que la mía. Así que lo llevé y el día de hoy te voy a presentar el video de el producto que estaba en venta dentro de la CONSAM que más me explotó la cabeza, que realmente te testificó, cambiaba el audio y que la voz autorizada de nuestro amigo Valtier validó. Así que te invito a que veas el video completo y digamos que si tú no eres tan aficionado a el audio de sala o bocinas, aún así te invito a que lo mires porque los conceptos de los cuales se hablan y la forma en cómo fue hecha la prueba, creo que vale la pena poder investigar un poco más de ello. Así que te presento el video. Invité a mi amigo Valtier que tiene otro canal de audiofilia, se llama La Otra Mirada del Audio porque es el mejor oído que conozco. Entonces la señorita de aquí al lado nos dijo, quiero que vengan para ver que escuchen si hay diferencia o no. Dije, espera, espérate, yo no soy el más capacitado, deja voy por refuerzos y aquí estamos para hacer la prueba. Se trata de un dispositivo inventado por mí, que son dos imanes encontrados, que se vea la marca, son dos imanes, uno arriba y otro abajo, que al momento de estar en contacto uno con el otro se están repeliendo. Al momento de la repulsión lo que logran es este efecto, que es que se abre y se cierra, más bien lo estoy tratando de cerrar y eso hace que flote el equipo que le pongan encima. Normalmente son las bocinas porque es en donde más se va a notar la diferencia. Sin embargo se escucha muy bien en el pre, en el cede por supuesto, que también porque está rotando. Al momento de rotar, pues genera una vibración adicional. Y con esto, bueno, pues evitas esa vibración y la calidad del sonido la vamos a escuchar en este momento. De acuerdo, pues, hacemos la prueba. Les platico qué estamos escuchando. Estamos escuchando un pobrecito de tipo Margules, que para mí es lo mejor que puede haber. Es un 25 aniversario con esteroide, quiere decir que está escalado al modelo 30 aniversario, pero todavía no tiene las mismas prestaciones. Pero se acerca bastante. El amplificador también es un SF220 de Margules y las bocinas son las gran, viva, de visión especial y limitada para los miembros de SAM que nos quisimos adquirir. Solamente hay 10 palos. Para mí son espectaculares. Es una bocina que normalmente en el mercado costaría 250 mil en adelante, aunque se adquirieron a un menor precio. Pero la idea de tener una buena bocina es para ver que el efecto de una Wagner funciona aún en un equipo ya de muy buen nivel. Entonces vamos a empezar primero con las Wagner y después sin las Wagner. Y ahora vamos a escuchar Tim las Wagner. ¿A poco hay que explicar algo más? ¿Puedo volverlo a escuchar con el...? No. Perfecto. Voy. ¿Qué tal que los cachas en la baroma? Solamente son las dos bocinas. ¿Sí? ¿No hay ningún apoyo de su... No, los cantantes están ocultos. Perfecto. ¿Los músicos? También. Hasta... A ver, sigo una prueba porque si me salió... Yo aquí estoy parado. ¿Hasta dónde llega la bocina? Son de... ¿En la altura? Debajo de tu codo. ¿Por acá me llega la bocina? Sí, más o menos. Es una maravilla este invento tuyo. Gracias. Felicidades. ¿Lo puedes repetir? No te escuché. ¡Es una maravilla! Perdón. Todo lo que hace uno por una coca, ¿eh? Es una maravilla. Qué bonito. Qué bonito. Ahora viene la mala noticia. ¿Cuánto cuesta? Exactamente. Depende de para quién. ¿Para ti o para... Para mí. Claro. Hay dos versiones. Una es la versión suave y otra es la versión dura. ¿Sí? La versión suave quiere decir que el imán va a resistir en la repulsión hasta 4 kilos y medio de peso encima. Y la versión dura son 6 kilos. Se van a poner... Cada uno. De cada una. Se necesita poner en las aristas, en las esquinas de las bocinas, para que se logre el efecto de sustentación adecuado. En este caso, las divas necesitan 7 porque es una bocina de 60 kilos de peso y entonces necesitaba yo cerciorarme de que eso flotara. Entonces, si le pongo menos, no va a lograr el efecto de flotación. ¿Sí? Entonces, así ya flota, ¿no? Y el ejemplo AB es muy notorio. Vaya, no necesitas otra cosa, ¿no? Si le pusiéramos spikes, pues tal vez tendrías que abusar más el oído, pero así es. Está claro como el agua, ¿no? Sí, claro. No se forza, ¿no? ¿Puedes repetir eso de que dijiste? No, sí, sí es una maravilla. De verdad, es un cambio muy, muy, muy notorio porque además, para empezar, las ondas no se hacen parte del cuarto como tal, ¿no? Cuando las quitaste, por ejemplo, como mencionaba Moy, los graves, ¿no? Pero también las ondas medias, pues eran rebotadas, pero como eran más, como que se hacían parte de las paredes. En cambio, aquí era más directo el sonido, mucho más claro. La imagen sonora era mucho más clara de cada sonido, ¿no? Principalmente graves medios. Entonces, me llamó mucho la atención. Sí, y vaya, es interesante lo que mencionas. Sin embargo, la habitación, pues es un cuarto de hotel que apenas lo estamos acondicionando y ya no va a haber más acondicionamiento que el que le acabamos de poner, ¿no? Hay paneles acústicos en las paredes que aún haciendo su labor no es, no se compara con la labor que hacen las vagnes. Y las vagnes sí son, son un antes y un después. Y estás hablando de flotación. Vaya, estás hablando de otra cosa. Dirían los místicos, están levitando. Pero quiero evitar la palabra, ¿no? Pero por ahí va. Finalmente ahí va. Las botinas están en el aire. ¿Qué tal, Valtier? ¿Te gustó? Una maravilla. Muy bien. Una maravilla. Invento mexicano. Exactamente. Absolutamente mexicano. Ahora sí, la maravilla, ¿cuánto cuesta? Cada vagnes dura, vale dos mil pesos y la suave vale mil quinientos. Hoy tenemos una promoción, un 10% de descuento y vienen en paquetes, están muy bonitos los paquetes. Este. Que si me permites, yo pensé que era más caro, ¿eh? Sí. Ah, claro. Yo también pensé que era más caro. Un paquete de cuatro. Ah, mira, está precioso. Hoy cuesta siete mil quinientos y el paquete de ocho está en catorce quinientos por el día de hoy. Sí. La Euro Conceptos, bueno, que es una magnífica tienda, trae elementos con rodamientos que valen veinte mil pesos cada uno. Sí, por eso te comentaba. Yo pensé que iba a estar por ahí el precio. No, nada que ver. No, nada que ver. El estuche está precioso. Ah, no, sí. Está hermoso. Sí, este... El concepto es... El concepto es... ¿Eso es el patrocinador de la marca, amigo? ¿El concepto? El concepto es lo mejor posible. Vaya, desde la concepción del uniforme, el diseño del logotipo, hemos tratado de guardar todo porque estamos lanzando esto el día de hoy y es un proyecto que, como un papá le muestra a un hijo, no puedo quedarme a medias. Entonces, es lo mejor que pude hacer hasta este momento. Y muchas felicidades. Hermoso, de verdad. Sí, sí, sí. Gracias. Hay una gran diferencia con y sin. Por eso lo pedí dos veces y me fascinó. Una verdadera maravilla. Me encantó como al momento de con las Bacnet, automáticamente el sonido se hace más puro, se hace más fuente de la bocina, la imagen sonora cambia muchísimo, los graves se disfrutan enormemente, se sienten, ¿no? Y la verdad es que no pensé tener este cambio tan increíble. No, pues, de verdad, felicidades. Es una maravilla. Es un producto que, más que para quien hace, para todo el mundo, si de verdad te gusta la audiofilia, yo te sugiero que sí, pues, te las compras porque no le vas a invertir mucho y vas a ganar enormemente una escucha más rica de la que ya puedes tener con tu equipo high-end. ¿Qué tal? Estuvo de locos, ¿no? Sí, yo realmente te digo, sí había un cambio, por lo menos muy presente en los bajos. Unos bajos sin las Bacnets totalmente. Unos bajos sin las Bacnets que realmente se escuchaba un poquito más disperso, una reverberación más larga. Se sentía el eco un poquito en el cuarto tan pequeño en el que estábamos, pero con las Bacnets cambiaba este asunto. Para mí fue un cambio muy perceptible, pero creo que para Valtier fue un cambio del día y la noche. Así que te dejo los datos aquí abajo en la descripción para que los contactes si así lo deseas. Ahora no me queda nada más que decirte que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal audio total, comer frutas y verduras, haz ejercicio, toma mucha agua y recuerda que nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.